Si te gusta este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no te voy a engañar. No hubo nadie en la colonia que se portara mejor que yo con sus papás y con sus hermanitos y con los amiguitos. Bueno, hasta con mis vecinos. Hacía mandados sin cobrar. Ayudaba a los viejitos a cruzar la calle. Y no había nunca algo que no hiciera yo por mis semejantes. Y sin embargo... ¡Qué pinches huevos los tuyos! ¡Puto Santa Claus de mierda! Es que no mames, Santa. Dejar abajo del pinche arbolito un puto trompo, una trompeta mierdera y un pinche par de calcetines. ¡Qué cagada, hijo de la chingada! ¡Qué chingados te estás creyendo, panzón de mierda! O sea que me agarraste de tu pendejo, ¿no? Todo el año para salirme con una mierda de este calibre. Y no contento con tu mamada, al cabroncete del hijo de la señora al que mi papá se le anda cogiendo, a la vecina, a ese idiota, malcriado, desobediente que le grita a su mamá, a ese hijo de puta que no puede entrar a su cuarto de tantos pinches juguetes que tiene. ¡A él sí le trajiste todo lo que pidió! Por eso ahora quiero que venga un terremoto o algo así para que nos lleve la gran puta a todos. Ya que con un Santa Claus tan falso, mejor que te lleve la verga, pendejo. Pero eso sí, no vayas a dejar de venir el año que entra, Santa Claus, porque te voy a partir la madre y voy a matar a pedradas a tus pinches renos arnosos, cabrón. Empezando por ese tal Rudolph, que tiene nombre de ojete. Te los voy a espantar para que tengas que regresarte a patas hasta el chingado Polo Norte, como yo, cabrón, porque la bicicleta que te pedí era para ir al colegio, culero. Ay, ¿sabes qué? No me quiero despedir sin antes mentarte la madre, hijo de puta. Ojalá que cuando vayas bien alto se te voltee el chingado trineo y te pongas un vergazo, gordo de mierda. Pero eso sí, te advierto que el año entrante vas a saber lo que es un niño maldito, desgraciado y malportado. Atentamente, Pepito el cabrón. Posdata, el trompo, la trompeta y el par de calcetines, puedes pasar a recogerlos cuando quieras y metértelos en el culo. ¡Qué chinga su madre Santa Claus! Luego no trae lo que le pides, cabrón. De veras, son mamadas. A mí, ¿sabes cuántos pinches suéteres feos me trajeron? Bueno, mira, la verdad yo era un niño muy consentido. Me traían todos mis juguetes, pero también me regalaban unas mamadas que no había yo pedido y que no quería. Y sobre todo, ¿sabes qué? El Santa Claus de otras familias, ¿no? De las tías y así. Que te traía chingaderas horribles, cosas feas. Cuando pasabas Navidad en casa de alguna tía, o abuela, y ¡ay, llegó Santa Claus, niño! Y decías, esta mamada yo ni la pedí. ¿Esto qué es, güey? Yo no quería esta mierda. Otra vez una puta memoria con juguetes cagadas. Además, güey, juguetes didácticos. Lo mismo que me dieron el año pasado. Pinche Santa Claus, yo quería una resortera y un rifle de aire, pendejo. No, no, un pinche juego de química, cabrón. Además, con esto, ¿qué puedo...? No, los juegos de química sí eran chingones. Sí, porque podías quemar cosas y así. Sí, sí, era divertido. Se podía jugar y destruir al mismo tiempo, pues es parte de la diversión. Durante muchos años me pregunté qué chingada madre tenía Santa Claus en contra mía, que me traía cosas que yo no quería, me traía, por ejemplo, libros y suéteres que yo no había pedido, y no me traía los dulces que yo quería, y no me traía los juguetes que yo había deseado y pedido. Pues miren, damas y caballeros, sean bienvenidos a este podcast navideño, en el cual vamos a analizar un poco de las cosas buenas y malas y los orígenes de la Navidad, que son unas cosas muy extrañas, de dónde provienen estas fiestas por todo el planeta. Pero antes, tenemos que enfrentar a este toro por los cuernos, güey. Es algo de lo que hemos estado hablando los últimos días y no estamos muy seguros de cómo hacer esto. Porque ustedes saben que la Navidad encierra ciertos misterios y ciertos secretos. Ya no le hagas tanto a la mamada, aquí vamos a hacer una Navidad para adultos, y ¿saben qué? Espérate, 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 no, pero es que no sabes si de repente puede meter alguien y escuchar. No, si tienen un niño escuchando este podcast, sáquenlo del cuarto, no oigan el podcast ahorita, y si tú, pinche niño o pinche niña, estás oyendo este podcast, deja de oírlo, cabrón o cabrona, porque no es para ti, es para adultos, chingada madre, ¿ok? Sí, sí, sí. Esto es para adultos, y vamos a decir una bola de vergaridades de la Navidad, que tú no tienes por qué saber, así que apágalo ahorita, cabrón. Padres de familia, atención, atención, este es el momento en que todos los niños que estén oyendo este podcast se van a la verga. Exacto, no pueden estar oyendo este podcast, ya, la chingada niños y niñas. Digo, perdón, pero no hay otra manera de decirlo. Esto, qué chingonería, amigo. No hay otra manera, güey, ya, de modo. Bueno, pues entonces, ya que se fueron todos los niños a chingar a su madre. Exacto, lejos de aquí, ya podemos hablar con soltura y libertad de la culetera Navidad. Espérate, es que esto es algo muy grave, güey, o sea, no es sencillo. ¿Qué tiene? A mí me encanta eso de la Navidad, que es un secreto que todos los adultos hemos mantenido a lo largo de generaciones y generaciones para fomentar la fantasía, la ilusión de los niños. Es algo muy bonito que hacemos los adultos. ¿Tú crees que eso esté bien? Estarles enseñando a los niños mentiras, estarles diciendo cosas que no son ciertas, estarlos, es más, estarlos indoctrinando con el pensamiento mágico y místico, decirles, o sea, los niños son chiquitos, no pendejos, güey. Ay, no seas mamón, güey, son niños. Yo me acuerdo cuando yo era un escuincle, la fascinación que sentía de la magia de la Navidad, de que venía un ser sobrenatural, superior a todos los humanos que yo conozco. Sí, 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 sí. Un pinche gordo, barbón, gigante. En un trineo. Que venía volando con animales y que realizaba el milagro de entregarle de juguetes a todos los niños de todo el puto planeta en la misma noche. Yo también lo sentí. Igual hay que estar medio pendejo para tragarse eso, ¿no? Bueno, es que estás chiquito, estás chiquito. Y si los adultos en quienes confías para que te expliquen cómo funciona el chingado mundo te están diciendo que en efecto hay un gordo que vuela en un trineo desde el puto polo norte y que en una noche le reparte juguetes a todos los niños del mundo, pues entonces les crees, güey. Mira, a mí me la hicieron tan, 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 este, mágica la Navidad. ¿Chingo? Sí, o sea, que se subía mi jefe al techo de la casa y hacía los ruidos de las patas de los renos. Ah, ya duérmanse porque ahí está en el techo, no mames. Y entonces ya llegaban los regalos y no podías abrirlos hasta la mañana siguiente. Bueno, llegaron tan lejos, este, en mi casa, que con unos botes de cemento mi papá hacía en el jardín de la casa, en el pasto, las huellas del elefante de los reyes magos, güey. Y habíamos puesto agua y comida y paja para el camello y la chingada y salía a las tres de la mañana mi jefe. ¿Y no te encantaba? ¿No te maravillabas? Me imagino que ya pedo salía y hacía las huellas y la chinga con una hueva espantosa y tiraba el agua y entonces al otro día estábamos, puta, no mames, llegaron, güey, ahí están las huellas, oh. O sea, era divertido, sí. Y además tenías evidencia. Sí, claro. Te estaban engañando, ¿no? Te estaban engañando. Era perfecto que usé parte de tus papás. En mi casa hacían lo mismo. Una vez apareció hasta estiércol, que era de uno de los reyes. No me digas, ¿te dejaron estiércol? Es lo que te merecías de los reyes. Dije, ay, cabrón. Para Eduardo. No, pendejo, es tu regalo. ¿Y a Luis qué le dejaron? ¿Meados? O sea, no sé. A Luis unos pinches juegos chingoncísimos. Y a ti, paca. Y a una zurrada de caballo. No tengo la más remota idea. Probablemente de mi cerebro. Pero bueno. ¡Guau! Y también estaban las galletitas, ¿no? Y la leche que dejabas ahí para que Santa se le echara. ¿A quién? La leche, cabrón. A la señora de tu casa, güey, ¿o qué? No, a la señora Kloos. A la señora Kloos, güey. Entonces tenías estas evidencias y te hacían creer a pie juntillas. O sea, estabas totalmente convencido de que así era la realidad. Y era mágico y maravilloso. Sin embargo, yo ya que me volví adulto, entendí que la verdadera magia de la Navidad es ese esfuerzo que hacen los papás pedos para generar esta ilusión en los niños, ¿no? Para que vean esta felicidad. Tú lo hiciste, digo, tu hija ya no es tan chica. Me imagino que ya se... No oye este podcast además porque ya se les dijo que no es para ellos. Pero ya sabe cómo funcionan las cosas en el mundo, ¿no? Muy extraña porque yo desde niño, desde niña, le empecé a tratar de formar un pensamiento, un cerebro crítico que se fijara, que verificara, que no se quedara con... Entonces, desde muy chiquilla, un día me arrinconó y me dijo, pero bueno, a ver, papá, es que Santa Claus está muy cañón que exista. Dime, ¿eres tú o no eres tú? Sí, soy Santa Claus, ¿te fuiste volando en tu trineo? Sí, soy yo. ¿Tú qué crees, mi hijita? ¿Y te fuiste? No, se me encabronó y ya lloraba y decía... Es que es una pregunta muy sencilla, tenía como ocho o nueve años. Nada más dime, ¿sí o no? Y ya. Pues sí. La verdad, sí. Y duró poco el gusto. No mames, se echó a llorar, horrible. Pues sí. Se le cayó la ilusión. Pero yo me sentí muy orgulloso de que ella lo razonara, de que ella llegara. La verdad es que nunca les fomenté eso a mis hijas. Les digo, disfrutaron de su Navidad y creo que en una Navidad me dijeron, eso no es cierto, Santa Claus no existe. Y les dije, pues no. Chingón. En efecto, ya no existe. Pero no lloraron, ¿eh? Oye, ¿tú sabes por qué se le llama a Santa Claus Papá Noel? Digamos que sí, pero a ver, ¿por qué? Porque el que paga los regalos es Papá Noel. Correcto. Bueno, a veces es Papá, a veces es Mamá. O sea, no importa. Aquí ya sabemos que las familias. Sí, sí, Noel. Ahora, también te voy a decir una cosa. Ahora se esfuerzan más los papás en seguir con estas mamadas, con los chingados putos duendes esos que hacen travesuras, que me zurran, me cagan. Putos elfos de mierda. Yo no sé quién fue el culero al que se le ocurrió esta idea... Negociazo. ...brillante. Sí. Negociazazazo. Puta. De vender unos pinches muñequitos de trapo con gorrito de duende que además tienen todos nombres y personalizados y luego les tienes que comprar que su mascota, que su pinche tiendita donde duermen, su carrito en el que se mueven. Y bueno, son unos productos muy bonitos. Para quien no tenga hijos, agárrense culeros. Esta es la peor mamada de la Navidad. Porque los pinches elfos vienen con un como salirito que trae recortes de papel, una pendejada. Pero si el niño decide echarle con este salerito unos papelitos al puto muñeco en la noche, lo, entre comillas, activa. Lo imbuye con vida propia. Entonces la chingadera, supuestamente en la noche, cuando nadie lo está viendo, empieza a hacer travesuras, ¿no? Y te tienes que pasar todas las noches ideando qué pinche travesura nueva va a ser la chingadera hoy en la noche. Y no crees que el culero del elfo llega el 22 de diciembre. No, llega el primero de diciembre. Es un puto mes de estar pensando, a ver, ahora qué mamada tiene que hacer el elfo. Yo me pasé noches viendo tutoriales en internet, buscando diferentes ideas. De veras. Hice cuerdas con mis corbatas. Hice dibujos con espuma de rasurar por las ventanas. Le puse bigotes a los cuadros donde estaban fotos de mi hija. Oye, hiciste la de... Lloró, por cierto, cuando vio eso. ¿Qué hiciste? A ver, perdón, ¿cómo le hiciste llorar? ¿Con qué? Agarré sus cuadros, fotos de ella, que estaban en un portarretratos. Y con un plumón les puse bigotes y barba. Se me hizo muy cagado. Y en la mañana llego y las niñas lloran. Y fue el pinche duende. Fue el duende, fue el elfo. Es una mierda. Es una mierda. Y qué haces que tu hija agarra unas tijeras y lo corta a la mitad. Pues chinga tu madre, pinche elfo, cabrón. No, lo amaba. Y se despertaba de verdad todas las mañanas a ver ahora qué travesura había hecho. Se había sacado todas las cosas de la despensa de la cocina. Y ha hecho un castillo. Se habían colgado velas de las lámparas. ¿Nunca se cagó en la alfombra el elfo? No. ¿Nunca llegó pedísimo y arrancó las cortinas o algo? Sí. A veces se orinaba. Y entonces yo le echaba agüita ahí encima de las cosas que se había disquestado comiendo. Y lo dejaba ahí mojado. Era muy divertido. Las primeras 70 veces fue muy divertido. Pero fueron varios años en los cuales fueron varios días. Casi todo el mes de diciembre. Yo trataba de postergar la llegada del elfo lo más posible. Ahora imagínate la felicidad del güey que se inventó la mamada esa del elfo. Imagínate esa persona, no sé si sea hombre o mujer. Ha de estar en millones y millones de dólares. Porque esas madres se vendieron por todos lados. Por todo el mundo, de hecho. Y se siguen vendiendo. Ahora, hay gente que se entretiene mucho. Hay gente que no es tan hojaldra como yo. Y que se entretiene mucho haciendo estas cosas con los niños. ¿Tú nunca hiciste nada con los elfos con tus hijas? Jamás en la vida, nunca. Es que no me gusta. De verdad, yo tenía una... Ya sabes que soy un ateo militante. Y nunca les quise meter a mis hijas ninguna duda de que lo que es real es real. Y lo que no es real, simple y llanamente no existe. Entonces, llegué hasta... Sí, eres una absoluta contradicción. Un ateo fanático. El fanatismo pertenece a las religiones. Pero no, lo que digo es que yo nunca les quise fomentar el pensamiento mágico. No me parecía conveniente. Y lo de Santa Claus se les acabó rápidamente. Cuando eran chiquitos, sí, pues aquí están los juguetes que trajo Santa Claus. Y Santa Claus vino en la noche y demás. Pero nunca les hice muy grande la fantasía. A lo mejor hice mal, ¿no? A lo mejor me lo van a recriminar y voy a acabar en un asilo. Y no me van a cambiar el pañal en semanas. Por no haberles hecho la faena de Santa Claus y los reyes, ¿no? O el chingado elfo. Pero bueno, llegó un momento. Yo siento que es parte de la vida. Lo bonito de esta tradición, parte de la vida es llegar a descubrir. A tú darte cuenta y decir, no, esto no me cuadra. A mí me pasó. Y le pregunté a mi papá. Y me dijo, pues, ¿tú qué crees? Yo dije, puta, si le digo que yo no creo ni más en Santa Claus, no me va a llegar a regalar. Entonces me hice pendejo. A mí me hice pendejo un par de años. Ah, fíjate, una habilidad importante. Hacerte pendejo para conseguir tus fines. Para que te sigan llegando regalos, ¿no? Está bien, está bien. Ahora, por ejemplo... Esto no puede ser. Es una mamada. ¿Cómo va a ir en una sola noche a todas las casas de todos los niños? Una de las críticas que yo recibo es que ¿por qué pongo árbol y por qué celebro la Navidad? Pues porque me gusta ver el arbolito. No soy una persona religiosa porque me gusta cenar la cena de Navidad. Porque me gusta reunir a la familia, pero no le veo ningún componente religioso. Y, ah, ¿por qué celebran la Navidad? Porque se me hinchan los huevos. ¿Cómo ven? La Navidad sí tiene un origen religioso. Pero antes de pasar a eso, mi estimado Estaca, ¿tú sabes por qué Santa Claus siempre se está riendo? ¿Por qué es un idiota? ¿Por qué siempre se está riendo? ¿Por qué siempre se está riendo? Porque sabe dónde viven todas las niñas que se portan mal. Está feo el chico. No, ¿por qué va a estar feo? Bueno, es Navidad para adultos. A ver, si lo piensas, Santa Claus se mete sin permiso a las casas, güey. O sea, se mete a tu casa y ahí está un rato. O sea, ¿tú qué sabes que Santa Claus anda también luego compartiendo tu información con otras personas? O sea, Santa Claus nada más trabaja un día al año y se mete en todas las casas del mundo. Y ve todo lo que tienes ahí en tu casa. ¿Tú crees que ese güey no va y le dice a quién sabe qué amigos oscuros tenga el pinche Santa Claus? Y después, durante el año, ellos te visitan y en vez de dejarte regalos, se lleven tus cosas. Además, aparte, el culero te observa todo el año para saber cómo te portaste. O sea, no solo Dios y el Espíritu Santo te están espiando, también el pinche Santa Claus. Exacto. Entonces, todo el tiempo traes aquí una audiencia gigante. ¿Se juntarán? Si te la jalas o no. Se juntarán el niño Dios y el Espíritu Santo y Santa Claus y los reyes. Puta, este güey otra vez se la está jalando viendo ese video de su amiga. No, este cabrón no hizo ni madres de tareas. Se la pasó viendo la televisión. Exacto. Viendo TikTok, un huevón. Encima le robó el sándwich a su compañerito. No, le voy a traer ni madres. Pero bueno, a ver, llevamos un rato hablando de Santa Claus y de esta tradición navideña que es moderna y que nos han impuesto a través de los años una serie de entidades, no solamente personas, sino entidades corporativas. Y nos han formado esta imagen de los renos y del güey con el traje rojo. Y bueno, por el otro lado está la iglesia católica que nos enseña el nacimiento de Cristo y los pastorcillos y la virgen y el buey y el burro. El buey y el burro nunca me quedaron muy claros. ¿Por qué tenía que haber un burro detrás? Ahí está la virgen y un burro ahí echado. ¿En el nacimiento? El nacimiento, sí. Y luego el burro era gigante. Porque estaban en un establo, güey. ¿Qué onda con las proporciones? Por supuesto que había asémilas, había bestias de carga. ¿Pero por qué las proporciones? El burro era gigante y María era chiquitita y lo veía con unos ojos de miedo. Yo tenía una María que además estaba medio visca. ¿Una virgen María? Una María, sí, una virgen María. No tenía ahí una María en mi casa. Una galleta. Nadie se llamaba María en mi casa. Déjalo, déjalo ahí. Déjalo ahí, no le muevas, güey. Ok, tú sabes. Déjalo de ese pinche tamaño, cabrón. Ya, güey. ¿Un mole, doña María? No, 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 no. Una virgen María, una figurita de barro. Ya entendí, cabrón. Bueno, también en el nacimiento de Belén se rumora, cuenta la leyenda, no sé en qué versículo de la Biblia aparece o en cuál de los evangelios, se rumora que ahí había un guajolote. ¿En el nacimiento? Así es, en el nacimiento. Y que después del alumbramiento de la Virgen María, vaya paradoja. Sí, que la Inmaculada Concepción ya la conoce, ¿no? Bueno, después de que dio a luz María, el guajolote dijo, oye, ese niño está re feo. Y entonces, por eso cenamos pavo. Eso no es cierto, güey. Puta, qué bebé tan culero. Así, y que se cargan al pinche guajolote. Dos mil años tragando pavo todas las navidades. Qué niño tan culero, tan feo. Está espantoso. Tiene cara de... Ya, cabrón. Bueno, es un pavo imaginario, güey. No existió, ya. Bueno. Llegó el pavo. Ya. Vamos a revisar rápidamente. Esto es imposible porque el guajolote es un animal americano. Sí. Antes de que llegara Colón y de la conquista... No había pavos en Europa. Se celebraban con cordero en la Nochebuena. O cabra. No con pavo. Pero cuando empezó a llegar el guajolote al viejo continente, era considerado una gran delicia, un manjar. Algo muy exótico. Y entonces, para darle mayor realce y relevancia a la Navidad, empezaron a comer pavo en Nochebuena. También en otros países como en Alemania se come el ganso, al cual tradicionalmente se le mata jalándole el cuello hasta que escupa la vida. No me digas. Pobrecitos gansos. Sí, así es. Y no, pero en serio, comen ganso, ganso con manzanas, que es muy rico. Es un poquito este... Sabe más a carne salvaje el ganso. Salvaje. Es un poquito más fuerte y sabe un poquito a estanque. Igual que el pato, tiene ese gusto curiosón. Pero en muchos países de Europa se acostumbra a eso y no el pavo. El pavo es más bien, como ya les dijo Eduardo, un ave que surgió del continente americano y se fue popularizando alrededor del mundo. Pero en casi toda Europa comen pavo en Nochebuena. Correcto. En todos lados. Pero bueno, esta noción, que a lo mejor es un poco fake news o no, de que a Santa Claus, como lo conocemos con su traje rojo y sus botas negras y su cinturonzote y su gorra y su barba blanca, lo inventó Coca-Cola. Pero sí y no. Coca-Cola popularizó muchísimo la imagen del Santa Claus, ese vestido de rojo. Se apropiaron, digamos, de la idea y de la imagen de Santa Claus, pero viene de mucho más atrás y de mucho más lejos la tradición de Santa Claus. De hecho, el Santa Claus original viene de Holanda. Es que viene de muchos lados. Sí. Viene de Holanda. En Turquía había uno semejante. En Finlandia había una figura semejante. Pero Coca-Cola, por allá del año de 1931, lanzó su primera campaña navideña en la cual incorporaba a Santa Claus. Y es que, piénsenlo, los colores de Coca-Cola son rojo y blanco, como las barbas de Santa Claus. Era perfecto para ellos. Y además tiene esta onda familiar y festiva y agradable para los niños. Entonces, fue una bomba. Y a partir de entonces, Coca-Cola sí incorporó a Santa en todas sus campañas navideñas y lo ha explotado. Pero no solamente ellos. Todo el mundo se cuelga de las barbas de Santa Claus cuando llega Navidad. Yo me acuerdo cuando hacía comerciales de hermanos Vázquez. Cada año llegaba Rubén, un actor. Cerda. Rubén Cerda. Curiosamente, se llamaba Rubén Cerda y era un gordo bonachón. Es un gordo bonachón que hace la voz de Santa en chingomil comerciales y sale en obras de teatro de Santa Claus. Es el Santa Claus oficial de México, Rubén Cerda. Le mando un abrazo. Y además, enflacó muy cabrón. Ya no es Rubén. Es Rubén Esbelta. Antes, ahora ya sé. Rubén Esbelta. Abrazo, Rubén. Yo también te quiero. Pero bueno. Hoy en día ya está delgado, entonces se tiene que poner una botarga. Pero en todas las campañas que hacía yo de esta mueblería, cada año se explotaba la imagen de Santa Claus. Pero a ver, este Santa Claus. Salen todos los comerciales. Este Santa Claus que llegó a Estados Unidos, por ahí del siglo XVII, procedente de Holanda, era un símil de un personaje que se llamaba Sinterklaas o San Nicolás, que traía regalos a los niños el 5 de diciembre. Eso se sigue manteniendo. ¿Sabes que en Alemania no llega Santa Claus el 24, llega el 6 de diciembre? El 5, el 5, el 5, el 6 de diciembre. Bueno, y hay otras cosas muy interesantes en Alemania. Muy buenas, güey. Los alemanes están locos, güey. Con razón. Santa Claus. Me encanta esa mamada que se inventaron. Ya llegaremos a ello más adelante. Pero bueno, esta idea de Santa Claus surgió en realidad, o bueno, la primera historia que tenemos de San Nicolás. Es Nicola de Bari, ¿no? San Nicolás de Bari. Sí, ya les hemos platicado de este personaje que en realidad era una especie de, no un hombre que regalaba juguetes a los niños y entraba por las chimeneas, sino un amante de las prostitutas. Y cuando digo amante, no digo en el sentido carnal. Eso es un poco mamón de tu parte. Me gusta tu espíritu. Me gusta tu espíritu. Rescató a las prostitutas. O sea, ya se lo dijimos. Cuenta la historia. Que un hombre que era tan pobre y que tenía tres hijas muy bellas, se vio la necesidad de prostituir o de vender a sus hijas. Pobrecito, hijo de la chingada. Vaya cuento, ¿eh? Sí, esto lo contamos en el podcast de la prostitución. Correcto. Y este güey Nicolás aventó por la chimenea unas monedas de oro para ayudar a este güey. Y las hijas muy guapas, a punto de prostituirse, tenían sus calcetines secándose junto a la chimenea y en cada uno de ellos cayó una moneda de oro. Y de ahí viene la tradición de dejar una calceta o una bota de felpa en las chimeneas para que lleguen regalos. Y desde entonces las prostitutas adoptaron a San Nicolás como su santo patrono. Santa Claus, santo patrono de las trabajadoras sexuales. Yo cambiaría el cuento de San Nicolás de Varia que las hijas de este hombre pobrísimo no eran sus hijas, sino él era el padrote y ellas eran profesionales del sexo. Y estaban secando sus ligueros que habían estado todos sucios y pringados por su actividad sexual. Los dejaron colgados y entonces ahí guardaban las monedas que les pagaban los clientes por prostituirse. Y de alguna manera, cuando usted cuelga la bota de Navidad, está colgando medias de puta en el, en el, digo, de prostituta. Trabajadora sexual. Trabajadora sexual, está bien, sí es cierto. Pero perdón, esa palabra no es aceptable. Puta tú de los medios. Es cierto. Soy una puta de los medios. En este caso soy una puta de Amazon Music. Porque me pagan por coger. Bueno, pero había en Turquía también una especie de San Nicolás en el siglo III, entre el siglo III y IV, que también era un anciano regordete y bonachón que repartía regalos. Y que de repente fue descubierto entregando regalos en una casa por la noche en la oscuridad y entonces ya se dio a conocer su, bueno, su bondad y su personaje. Pero el Santa Claus tal y cual lo conocemos el día de hoy, así, ese dibujo no fue invento de Coca-Cola. Fue un invento de un alemán estadounidense llamado Thomas Nast, que se basó en las descripciones que había de poemas y de literatura antigua y dibujó por primera vez a Santa Claus tal y como lo conocemos. O sea, 60 años antes de que Coca-Cola lo usara en sus campañas. Digamos entonces que Thomas Nast inventó esta imagen, pero Coca-Cola la popularizó a partir de los años 30 del siglo pasado. Me parece interesante que además ahora, por ejemplo, en México y alrededor del mundo, hayamos aceptado de tal manera una imagen corporativa, una imagen de un producto que poco tiene que ver con el nacimiento de Cristo y sea, pues digamos, la imagen más clara de precisamente la fiesta que celebra la llegada del Hijo de Dios a la Tierra, ¿no? Digo, si existiera Dios y si tuviera un hijo y si viniera a la Tierra. Mira, nada tiene sentido. La Navidad, como la conocemos hoy en día, es una amalgama de miles, no sé si miles, pero de muchísimas historias que se han ido enredando. ¿Cómo chingados un güey que era este gordo que repartía regalos y dinero a las prostitutas antes de que se prostituyeran? Se convirtió en un güey que vive en Laponia volando en un trineo que jalan renos con focos en la nariz. Pero vive en el Polo Norte, o sea, los lapones no están precisamente en el Polo Norte, Santa Claus además vive solo todo el año con la señora Claus. Es el norte de Finlandia. Sí, 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 pero pues a ver, el mero Polo Norte, ahí donde está el palo este de dulce, el rojo y blanco, donde vive Santa Claus, es un invento total y absoluto del corporativismo internacional. Porque mira, por ejemplo, este asunto de la Navidad se parece muchísimo a las fiestas Saturnales, que eran fiestas paganas que organizaban los romanos en honor a Saturno. O sea, estaba el dios de la agricultura y la cosecha que era Saturno y originalmente sucedían entre el 17 y el 23 de diciembre y se ponían buenísimas. Lo que sucedía es que en estas Saturnalias los romanos se ponían unas pedas preciosas, los esclavos podían ponerse la ropa de sus dueños. Cuando había esclavos y cuando había gente que los tenía y que eran sus dueños, durante una semana los dueños de los esclavos los atendían a ellos y les daban de comer y se ponían todos pedísimos. Y estas fiestas Saturnales fueron prohibidas durante muchos años cuando llegó ya, digamos, el imperio... El cristianismo. El cristianismo, o sea, cuando los romanos se convirtieron al cristianismo, quisieron prohibir estas fiestas. Entonces, al parecer, la Navidad también tiene algunos resabios de estas fiestas programas. Y hay una razón más pagánica para ello. Y es que en estos días entre el 23 y el 25 de diciembre se da el solsticio de invierno. Es el punto en el que el sol en su cenit está más abajo. O sea, el día de menor luz solar de todo el año. Y a partir del 25 el sol inicia su ascenso hacia lo que será la primavera y lo que será el verano. Y entonces era muy importante y lo tenían claro los antiguos porque a partir de ahí era cuando empezaban las siembras o empezaba a acabarse el invierno. Y otras civilizaciones también celebraban fiestas similares. Por ejemplo, en Egipto a este dios del sol también lo adoraban. Se adoraba al dios Vulcano. Los griegos lo llamaban Cronos. Los babilones le decían Tamuz o Nimrod. Estaban Molok y Baal para los druidas. Y todos celebraban más o menos la misma fiesta. Entonces la Navidad es una cuestión de final y también de principio. Es la muerte y el resurgimiento de las cosechas, por ende de las civilizaciones. Entonces no es nada más el mito judeocristiano ni tampoco las historias europeas las cuales provocan esta celebración que conocemos como la Navidad. Prácticamente en todo el mundo y en todas las épocas se han celebrado festividades en esa que es la parte más oscura del invierno. Y también tiene sentido que sea cuando nos reunimos para darnos regalos y a comer porque necesitábamos calorías. Es la época en la que había que surtirnos porque era cuando menos abundaba el alimento por lo oscuro del invierno y lo frío del invierno. Hablando de alimentos, qué bueno que ya celebramos la Navidad y no las fiestas de Saturno. Porque Saturno, si ustedes recuerdan uno de los cuadros más famosos de la historia, Saturno devorando a sus hijos, era un devorador de niños. Y esto simbolizaba pues el crecimiento, tenía que comerse a sus niños. Cuando era cronos, devoraba a sus hijos según nacían. Y bueno, pues en algunas culturas se sacrificaban niños en las fiestas que ahora son la Navidad precisamente para venerar a cronos que acababa con el año y resurgía una vez más. Entonces, niños, yo sé que no están oyendo esto, pero díganle a sus niños este pequeño dato para que sepan que la Navidad la verdad es que les favorece. Ahora les traen juguetes, antes se los chingaban y se los comían. Ahora, ¿cómo llegó la Navidad tal cual como la conocemos? Primero que nada, pues los romanos la popularizaron, ¿no? La religión, siempre es la religión. Ellos dijeron, queremos homologar, necesitamos algo representativo. Y entonces se inventaron los nacimientos, las figuritas de Jesús, que era una representación que todos podían tener en su casa de los pasajes bíblicos más importantes. El nacimiento mismo de Jesús. Y ellos estaban tratando de promover el cristianismo. Una cosa muy extraña porque unos siglos antes crucificaron a Jesús. Exacto. Pero de pronto, ¿quién sabe por qué se les ocurrió que mejor vamos a abandonar a nuestros dioses de toda la vida y ahora vámonos con el cristianismo? Misterios de la historia de la humanidad. Pues en realidad se trataba de concentrar todo el poder o concentrar toda la ideología en un solo dios. Pero acuérdense que también precisamente la religión católica es el sincretismo de muchos, de muchas religiones politeístas que fueron, digamos que sintetizadas y aglutinadas en una sola creencia, en un solo dios. Es que llegó uno más verga, güey, porque primero en las Saturnales y eso, en las fiestas paganas de la antigüedad, se celebraba el sol. Correcto. Pero una vez que se creó el cristianismo, pues llegó el papá de todos, el creador del sol, güey. Correcto. Entonces, así surgió la Navidad tal y como la conocemos el día de hoy. Pero ¿cómo llegó hasta nuestro bonito país? Sí, llegó hasta nuestro país. Evidentemente, aquí los aztecas pasaban por el arco, la Navidad y el cristianismo. Todo eso les valía madre, ¿no? Pero tenían cosas similares, ¿eh? Digo, ya que los mencionas, sí hay una celebración que sucedía aquí en lo que ahora es México entre los aztecas. Y era una cosa que sucedía durante varios días en lo que era el equivalente al mes de diciembre, que se llamaba el panquetzalitli, si lo estoy pronunciando bien. Y es una celebración que tenía mucha similitud con las posadas que celebramos en diciembre, ¿no? Entonces, amigos, festejaban durante 20 días, durante los cuales todo el pueblo mexica participaba, ¿no? Y simbolizaba el nacimiento de Huitzilopochtli en el día 18, las hijas de Huitzilopochtli, que vivían en el templo durante todo el año antes de casarse, formaban una imagen del dios con una mezcla ahí de harina con amaranto y miel. Y entonces, una vez que terminaban la figura, se la presentaban al pueblo. Y todo el mundo se llevaba un cachito de estos huesos y carne, que pues similaban a cuando Huitzilopochtli había matado a sus 400 hermanos y los había comido al nacer. Y bueno, pues luego todo el pueblo realizaba un ayuno y solo podían comer este pan. Y después, esta es la parte más bonita, llevaban a dos esclavos y dos prisioneros y los sacrificaban y hacían una bonita procesión recorriendo ocho estaciones que se parecen a las paradas que hace la fiesta de la posada tradicional, que nos viene de Europa. Las caídas de Jesús en el Calvario. Exactamente. No, ¿qué estoy diciendo? Eso no tiene nada que ver. No, eso es otra cosa. Las casas en las que va tocando la Virgen, a ver si le abren. A ver si le abren. Oh, hostiloposa. Y nadie le da posada hasta la última, ¿no? Donde ya le abren y entren los santos peregrinos. Pero curioso, ¿no? Que haya una fiesta tan similar que haya existido en lo que ahora es México y que haga que también nuestra cultura, pues haya reaccionado de manera positiva al asunto de las... Bueno, no nuestra cultura, la cultura de los que entonces poblaban lo que ahora es México hayan reaccionado de manera positiva ante una cuestión como las posadas, ¿no? Que tienen que ver más con la tradición cristiana. Bueno, pues los españoles ya sabemos que trajeron el cristianismo, se lo zorrajaron a huevo a los indígenas. Sí, les pusieron una iglesia encima de su pirámide, llegó un dios más verga. A punta de arcabús. Exacto. Y entonces fue como se adoptó. Y espadasos, tío. Azteca. Azteca, cabrón, pa'l otro lado. Pero el arbolito de Navidad es una tradición, evidentemente no es mexicana, ¿no? Porque no iban a estar los aztecas poniéndole esferas a los arbolitos de Navidad. No. Porque no vivían entre pinos, aunque sí hay pinos en algunas regiones de México. Pero la tradición del árbol es germánica, viene de allá de Alemania. Se calcula que por ahí del siglo VII o el siglo VIII, el árbol significaba el universo. Y ponían distintas bolitas, distintos adornos que simbolizaban distintos dioses paganos. Y eso se convirtió hoy en día en las esferas. Las esferitas de Navidad en realidad tienen una raíz muy, muy pagana, ¿no? Se popularizó por toda Europa, pero finalmente llegó a México por la vía más extraña. Esto sí me sorprendió encontrármelo. Lo trajo el arbolito de Navidad, la tradición maximiliano de Habsburgo. Exactamente. En 1864, con su esposa Carlota, llegaron a la ciudad y trajeron esta tradición de poner arbolitos de Navidad. Y evidentemente en las casas más encumbradas que participaban de las fiestas del emperador, pues se empezó a popularizar este asunto de tener el arbolito. Ahora, cuando se llevaron a Maximiliano al Cerro de las Campanas y le metieron unos balazos en el pecho, se acabó la moda de tener arbolito en la casa y regresó, regresó años después. Fíjate qué culeros. Nos trae la tradición del árbol de Navidad y qué hacer? Lo fusilamos. Pues bueno, Maximiliano, hablaremos de él a lo mejor en otro podcast. Es un personaje. Es un personajazo. Era bien intencionado, yo creo. Lo engañaron, le vieron la cara. Lo trajeron aquí a la jungla, lo dejaron solo. Bueno, y la pobre Carlota, que además la trajeron, ella ni quería venir. Luego Maximiliano se andaba dando vuelo ahí con las lugareñas. O sea, fue toda una complicación. Pero bueno, hablando del arbolito, vamos a hablar un poquito y pasar rápido por la estrella de Belén, que se supone que guió a los reyes magos para llegar hasta donde estaba el Hijo de Dios. Me encanta, me encanta la historia de la estrella de Belén porque hasta el día de hoy los astrónomos no tienen ni la más puta idea de qué fue, porque no existe una estrella de Belén. No puedes tú buscar en el cielo la estrella de Belén. Sin embargo, hay varias teorías de qué pudieron haber visto, porque hay reportes en distintos medios escritos de aquellas épocas de un objeto muy brillante en el cielo. Pues ahí les van las opciones. La primera de ellas es un meteorito, un bólido, una roca, un aerolito, que entra a la atmósfera de la Tierra y deja evidentemente una marca de luz. Pero esa es la más pitera de las explicaciones. Esa es la más pitera de todas. Ya está desechada porque dura muy poco. La historia cuenta, la Biblia, que unos magos, que en realidad parece ser que eran astrólogos, o sea, los reyes magos en realidad eran unos pinches Walter Mercado o Misada de hace dos mil años. Bueno, pero eran el equivalente a los científicos de ahora, ¿no? Eran reyes magos y reyes sabios, se supone. No se sabe ni siquiera si eran reyes, solamente se cree que eran astrólogos. Y no se sabía si eran tres. Se dice que eran doce y luego nomás quedaron tres. Ahorita les decimos eso si no se da tiempo. No se sabe cuántos eran. De repente alguien se sacó de la manga que eran tres. Pero cuenta... Ahora, a ver, nomás rápidamente. Eres José, güey. Tu hija está embarazada y tú no fuiste. Dice que fue una paloma y luego llegan tres güeyes y le dan regalos que tú ni conoces y que vienen de lejos. ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pedo? Con el pater putativus, con Pepe. ¿Qué onda con José? Debe de haber vivido consternado, güey. Nace un hijo que yo no engendré, que es hijo de una paloma. Y llegan tres güeyes que nadie sabe si venían de Palestina, de Turquía, del oriente, pero no se especifica de dónde eran estos güeyes. Y me traen oro, que está toda madre. Incienso y mirra. Incienso, que pues órale, pues hay para que huela rico. Y mirra, que hasta nos entiendan, es como un aceitito, ¿no? Bueno, ahí te va. Es un aceitito. Mirra, mota y ¿qué más traían? No, era incienso, oro y mirra. Pero ahí te va. El oro es el metal de los reyes, ¿no? Por eso se le ofreció eso al Hijo de Dios. La mirra era para simbolizar las penurias que pasaría más adelante en su vida. Es un bálsamo, es un aceite. Y, ¿cómo se llama? El incienso es el alimento o la ofrenda que se le da a los dioses tradicionalmente en muchas culturas paganas. Se quema incienso para honrar a ciertas deidades. No precisamente a la deidad judeocristiana. Pero digo, nomás para que sepan, ¿qué quieren decir esas tres cosas? Eso es, ahí tienen su respuesta. Yo me quedo con la mota, hubiera sido mucho mejor regalo. Pero bueno. Otra de las opciones astronómicas es que haya habido una conjunción en el cielo de Júpiter y Saturno, que son dos planetas que se pueden ver a simple vista, que justo en esa época, al parecer, podrían haber estado empalmados, generando un cuerpo celeste muy brillante. Sin embargo, en esa época, los astrónomos de entonces identificaban plenamente a Júpiter y a Saturno, hubieran podido predecir su patrón. Entonces, es una otra hipótesis medio mamona, que no está muy apoyada. Bueno, luego está el planeta Venus, que también puede haber brillado en el cielo durante esas noches que supuestamente guiaron a los reyes magos. Pero, ¿por qué? También a Venus lo identificaban perfectamente los antiguos. Pues sí. Es el objeto más brillante en el cielo muchas noches. O sea, en realidad, la estrella de Belén sigue siendo... Otra alternativa. Un misterio, un cometa. Exacto. El cometa celeste. El cometa celotodo. No, ese no existe. Se cree que pudo haber sido una visita de algún cometa, el cometa Halley, que viene cada setenta y tantos años por la Tierra, por ejemplo, pudo haber sido. Porque Jesús no nació el 24 de diciembre. Nadie tiene ni la más puta idea de cuándo nació, pero fue muy cómodo mover su cumpleaños para donde eran las fiestas Saturnales, las fiestas de antaño. De hecho, algunos escritos y demás apuntan a que Jesús más bien nació durante la primavera, pero evidentemente se puede acomodar la fecha como mejor convenga. Pregúntenle a los emperadores romanos, a Constantino, por ejemplo, que fue el que dijo, ya estuvo con sus pinches dioses paganos. A ver, vamos a organizar esto, vamos a celebrar tal día y lo vamos a hacer de esta manera, porque era interés religioso, que a fin de cuentas en esa época era interés político. Correcto. Hasta ahí se movió el nacimiento de Jesús. Entonces se cree que puede haber sido un cometa. Pero la explicación que a mí más me gusta es que fue algo desconocido, que llegó en ese año, hace dos mil años, un objeto celeste incógnito. Ahora, un objeto celeste desconocido y que no ha vuelto es una cuestión muy... Sí, claro que puede ser. O sea, puede ser una cosa que regrese cada dos mil millones de años. Puede ser una cosa que pasó solamente ese año. Sería muy extraño porque está documentado, casi la gran mayoría de los eventos celestes y astronómicos importantes están documentados. A mí se habla de que puede haber sido una supernova, la explosión de una estrella que durante unos días brilló tanto en el cielo y después desapareció. Y también está la posibilidad de que sea una mamada y un pinche invento que se sacaron de la manga, ¿no? Un choro mareador. Pero bueno, hablando de choros mareadores, vámonos a las partes más divertidas de la Navidad. Yo quisiera regresarme a Alemania, que hace rato no pude llegar. Los Reyes Magos no nos vamos a terminar. ¿Qué les quieres hacer? Es que a mí me pareció muy interesante de dónde brota esto de dejar tu zapato en las noches para que los Reyes Magos... Vas. Que de repente a alguien se le ocurrió que eran tres. Unos españoles les pusieron el nombre de Melchor Gaspar y Baltasar. De hecho, se ponían los nombres de los Reyes Magos en algunas casas para proteger de demonios y de zúcubos e íncubos que pudieran atacarte. En Europa, por ejemplo, no sé, si a ustedes les gusta el Bosco, Jerónimo Bosch, es un pintor. Él representó a los Reyes Magos en algunos de sus cuadros. O sea, están ahí como parte de toda la fantasía que manejaba este güey en sus cuadros y no eran tan benignos en sus cuadros. Revisen, por favor, las apariciones de los Reyes Magos en los cuadros del Bosco. Que es genial, estoy de acuerdo. Sí, genial. ¿De dónde brota esta tradición de poner los zapatos para que los Reyes Magos te dejen sus regalitos? Bueno, pues resulta que se supone que hace dos mil años Jesús era muy pobre cuando era niño, pero tenía amigos de los cuales no se habla mucho en la Biblia, de esos cuates con los que iba a la escuela y echaba desmadre. Y entonces los cuates de Jesús dijeron, pues pobre Jesus, no tiene zapatos de lo pobre que es. Entonces, vamos a regalarles unos. Y agarraron los zapatos que desafortunadamente eran usados, pero los lavaron muy bien durante la noche. Y los dejaron afuera para que se secaran y podérselos regalar a Jesús, al chamaco Jesús, que andaba descalzo todo el tiempo. Y esa noche pasaron por ahí los Reyes Magos. Y se robaron los zapatos. No se los robaron, güey. Al contrario, premiaron la bondad de los amiguitos de Jesus, dejándoles regalos dentro de estos zapatos que eran para Jesús. Ok. Y entre sus poderes mágicos. Entonces, desde entonces, se supone que viene esta tradición de dejar para que los niños buenos se puedan llevar unos regalitos, cortesía de Melchor, Gaspar y Baltasar. Que además, desde que yo era niño, cada vez que se mencionaba a los Reyes Magos, alguien hacía una alusión a que Baltasar era negro. Sí. Y algún chiste malo, algún chiste culero, racista, acerca de Baltasar, que era negro. Y luego, quién sabe dónde mierdas metían estos güeyes un elefante, un camello y creo que un caballo, ¿no? Sí, en eso venían. Por lo menos las figuras que hay en muchas de las casas de los Reyes Magos, así bien, uno en un caballo blanco precioso, uno en un camello y el otro en un elefante gigante. Ahora, decían que nada más habían entrado dos, ¿no? Porque a uno lo habían dejado afuera cuidando a los animales, ya saben a cuál. Siempre era Baltasar, porque era el entero, se tenía que quedar a cuidar. Sí, bueno, bueno. ¿Y era Baltasar el negro? Nada más porque luego le decían, va a saltar. O sea, de verdad, ya no hagan esos chistes, güey. Eso está mal. A ver. En inglés les llaman The Three Wise Men, los tres hombres sabios. Sabios. Que es un poco más atinado, más realista de lo que eran. Pero ahora sí vamos a entrarle. ¿Por qué no se llaman The Three Wise Guys? Y que lleguen acá con sudaderas y acá con cadenas de oro. Hey, forget about it. Y te metan un balazo. No sé. Bueno, pues están los Reyes Magos reunidos ahí afuera de donde está el pesebre y demás. Y están platicando y uno dice, oye, yo traigo incienso. Melchor trae oro. ¿Tú qué trajiste va a saltar? Baltasar, güey. Ah, perdón, Baltasar. Ah, pues yo traje un sartén con un poquito de aceite. ¿Pero para qué, güey? Pues no vamos a adorar al niño. Están dos niños platicando en la escuela. ¿No vamos a adorar al niño, güey? ¿Qué co... Se entendió mal. Están dos niños platicando en la escuela. Oye, oye. ¿Qué te trajeron los Reyes Magos? Una cadena. Ay, qué padre. ¿Y por qué hablas tan bajito? Porque me aprieta mucho. Está mal, está horrible. Horrible. Qué feo. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de... Hablando de niños que se portan mal y niñas que se portan bien. Esto sí le gusta el pinxtaca. A mí me encanta. Porque este güey le zurra la Navidad y todas las tradiciones bonitas. No me zurra, me gusta mucho. Me gusta mucho, pero les quiero platicar. ¿Quién te va a querer después todas las mamás que he estado diciendo en este podcast, güey? Evidentemente te zurra. Bueno, no, me gusta. El pavo me sale delicioso y me gusta mucho beber vino y reír con mi familia. Y mis amigos en Navidad, o sea, lo que me... No sé, el asunto de la mística navideña no me gusta tanto. Pero ahí les va esto que nos viene de Alemania y me encanta. Los niños buenos son premiados evidentemente por regalos. Pero a los niños malos se los lleva un pinche demonio peludo gigantesco con unas garras horribles y unos dientes pestilentes que llega y primero los golpea hasta que los hace buenos. Y una vez que los niños se hacen buenos se los come vivos, güey. Sí. Me encanta. Es la contraparte malvada de Santa Claus y se llama Krampus. Krampus que viene del alemán Krampen que quiere decir garras. Es un ser como un demonio con cara de chivo. Sí, con cuernos de cabra. Con cuernos de cabra y patas de cabra que azota con un látigo a los niños desobedientes hasta que se portan bien. Tiene un tupido pelaje y colmillos y ojos amarillos. Y según esta tradición germánica y austriaca es hijo de Ela, la diosa de los muertos de la mitología nórdica. Es un culero y tiene una inspiración también como de fauno o sátiro griego. Sí, sí, sí. Andaban pecando constantemente. Pues recuerden que la cabra, no sé por qué la pobre cabra que no ha hecho nada la puta de la cabra. Sí, no ha hecho nada la pobre cabra para que la estén siempre asociando con lo demoníaco y con lo malo. No sé qué tiene la cara de las cabras que nos hace pensar en cosas horribles. O a lo mejor es nada más la iconografía que he visto desde niño y que históricamente se ha manejado de la cabra como un ser maldito. Pero bueno, este demonio de la Navidad es, como ya les dijo Eduardo, un antagonista de San Nicolás. Y bueno, pues en el folclor alemán el monstruo del inframundo hace su aparición el 6 de diciembre, que se conoce como el Krampus Nacht, o sea, la noche del Krampus. Y esa noche a la luz de la luna, los alemanes adultos, y vean nada más qué diversión, güey. Se disfrazan con máscaras de madera del Krampus y se dedican a espantar a todos los niños que ven. O sea, se vale en Alemania salir con una máscara de chivo horrible y hacerle a los niños... ¡Soy el Krampus! Y llevártelos en un costal y sacarlos un pedote, güey. Está perfecto. Me encanta. Los niños alemanes revisan su bota navideña a ver si aparecieron regalos de Navidad. Si aparece un pedazo de madera, ya valieron verga, porque en la noche llegará el Krampus a raptarlos y darles su merecido. Y dependiendo del apetito que tenga esta bestia, se dispondrá a devorarlos una vez que se haya cansado de castigarlos. De golpe. Imagínate las pesadillas que habrán tenido los niños, o lo bien que se habrán portado los niños alemanes en el pasado. Aunque esta tradición sigue, en Alemania la gente se sigue disfrazando del Krampus. Ahora, me imagino que los niños ya ven al Krampus como algo bonito y divertido de la Navidad. ¿O estarán aterrados los niños alemanes del Krampus que te lleguen la noche y te golpean y te comen? Los niños chiquitos van a decir, pues qué pedo, ¿no? Santa Claus todo bonachón y el otro culero. Ahora, ya que andas disfrazado de Krampus, no puedes llegar a tu casa si se durmieron los niños y darle su merecido, pero a tu esposa. Bueno, si eso te prende, güey. Disfrazado de Krampus acá. Disfrazado de Krampus acá. Ahora sí, te portaste mal todo el año, hija. Al cabo, los cuernos ya los tienes. ¡Qué horror! Pues a mí me gusta esta tradición navideña del Krampus y la verdad es que después de hablar tanto de la Navidad, creo que voy a repensar mi postura acerca de la misma porque me gustó, ¿eh? Me gustó y este año cuando haga mi pavo y cuando esté en mi cena y vea mi árbol, recordaré toda la información inútil, sí, pero entretenida que hemos revisado en este podcast de la Navidad para adultos. Y si hubo algún pinche niño o niña que estuvo escuchando esta mamada, te va a castigar el puto Krampus, cabrón y cabroncita, porque no tendrían por qué haber oído este programa. Esto es para adultos. ¡Chingada madre! Y adultos de mente amplia, ¿eh? Porque luego hay unos que... ¡Ay, se espantan! ¡Ay! ¡Usted es horrible! Dijeron no sé qué. ¡Ay, sea la verga! Pero antes de eso, déjenme decirles que de verdad, con todo cariño, la corneta extendida les desea una muy feliz Navidad, que la pasen de poca madre con su familia. Pónganse hasta el culo si eso es lo que les gusta. Mira, aquí sí podemos decir esto. Sí, sí, sí. Sin moderación alguna, si es lo que se les hincha un huevo hacer. Cojan debajo del árbol. Sí, sí, sí. Cojan debajo del árbol. Es muy recomendable. La luz del árbol hace que las nalgas se vean muy bonitas. Y recuerden, esto es una festividad pagana en realidad. Sí. Hay que pecar. Correcto. Además, les voy a recordar lo que dice Cristo. O sea, si estamos hablando tanto del Hijo de Dios, pequen, porque si no morí para nada. No mamen. Me parece una muy bonita recomendación. Feliz Navidad a todos, ¿eh? Feliz Ano Nuevo. Pásenla o lo bien. A toda madre. Adiós. Merry Christmas. Besitos. Fröe Weihnachten. Ahora sí, la corneta se pasa de verga. La corneta más dura y penetrante que nunca. Totalmente libre de censura. Libre de comerciales. Justo como la pediste. Siéntate. Y disfruta de la corneta dura y cruda. La corneta extendida. Con Eduardo Videgaray. Y José Ramón San Cristóbal. El estaca. ¡Sí, güey! ¡Sí, güey!